Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos amantes del coleccionismo y los artículos increíbles? Una vez más estamos con todos vosotros para presentaros un programa de... ¿Qué hemos comprado hoy? ¡Vamos a por ello! Aquí tenemos una leyenda en el mundo de las guitarras eléctricas, la Fendt Stratocaster de 1969. Esta belleza no es solo una guitarra, es parte de la historia del mundo del rock. Con su cuerpo aliso, mástil de arce y diapasón de palisandro, la Stratocaster de 1969 es conocida por su sonido brillante y versátil. ¿Sabías que esta guitarra ha sido elección de algunos de los guitarristas más importantes de la historia? En primer lugar tenemos, por ejemplo, a Johnny Hendry, que en su concierto de 1969, el famoso concierto de aquella época, pues llevó una exactamente como esta. O tenemos también a Eric Clapton, que ha tocado con varias Stratocaster a lo largo de toda su trayectoria. La Fendt Stratocaster no solo suena increíble, sino que además tiene un look arrebatador con su acabado en tres tonos. Esta guitarra es tan bonita como potente. Cada rasguño y cada marca en una Stratocaster vintage tiene un concierto, una grabación o momentos épicos en la música. Así que si eres guitarrista en busca de inspiración o simplemente eres un fanático de la Fendt Stratocaster, es una pieza que debes de conocer. Esperamos de ti que le des un like, un comentario o que compartas nuestro vídeo. ¿Para qué? Para seguir compartiendo a través de nuestro programa qué es lo que hemos comprado hoy, piezas tan únicas como esta. Si quieres saber el precio de esta guitarra, simplemente tendrás que entrar en Overtime.es.